Hoy preparamos una bebida energética super, super top, que nos va a dar mucha energía tanto para competiciones como para entrenar. No te la pierdas, que es muy poquitos ingredientes, pero ingredientes muy top. Bienvenidos y bienvenidos a De ganas sin gluten, porque comernos lo mismo que nutrirse es de este espacio de alimentación natural. Hoy vamos a preparar una bebida energética. Para que sea energética y nos dé una energía a corto plazo, lo que necesitamos sobre todo son carbohidratos, que es lo que nos va a aportar la energía más rápida. Entonces, vamos a añadir varios elementos que nos van a aportar carbohidratos, uno que nos va a aportar cafeína, que nos va a ayudar también con un impulso de energía y estar más despiertas y más despiertos. Bueno, vamos a ir viendo todos los ingredientes y un ingrediente un poquito más secreto que hace algo muy muy especial. Venga, vamos a ir haciendo y os cuento. Lo primero que vamos a necesitar, bueno, yo lo voy a hacer con agua, pero podremos añadir alguna bebida vegetal, la que más os guste. Pero aquí voy a añadir un vaso de agua y aquí van dos cucharadas de avena sin gluten previamente remojada. La he remojado, la he dejado un poquito en remojo y la he colado y ahora ya la añado aquí. Así también me evito, por ejemplo, a mí la bebida de avena me gusta mucho, pero bueno, el hecho de que viene en el brick es un poquito menos ecológico, luego también es más caro, yo compro paquetes de un kilo de avena sin gluten y sale más barato que comprar cada brick. También los compro, pero bueno, tengo las dos opciones y para esto me parece muy buena solución esta. Pero podéis hacer lo que queráis, si no podéis saltaros la avena y simplemente un vaso de bebida vegetal de avena o de soja, del que más os guste. Vamos a añadir también un dátil, bueno, yo en este caso voy a añadir uno, es un dátil medjou, veis que es bastante grande, estos son muy carnosos, pero si tenéis de los otros que son más sequitos, podéis añadirle dos o tres porque son como uno de estos. También podéis añadirle un par, eh, que a veces le añado alguno más, pero bueno, hoy le voy a añadir uno. Vamos a añadir también un plátano, un plátano o una banana, que es rico en carbohidratos y también nos va a ayudar a tener energía. En cuanto a la cafeína, yo ahora no se lo voy a poner porque estoy grabando y es por la tarde, entonces yo tomo cafeína, ya sea té, que me gusta mucho el té o café, pero hasta el mediodía. Yo ya después de comer, bueno, incluso antes de comer, es cuando corto ya, si voy a tomar algo, ya no tomo nada con cafeína porque si no, después me cuesta muchísimo dormir. Pero en este caso lo que le vamos a poner es una cucharadita de té macha. El té macha es muy, muy bueno, aparte que es muy buen antioxidante. No sé si se ve bien por aquí, si no, ahora luego os acerco, os acerco la cámara. El té macha es un té verde, es de Japón, es antioxidante y tiene cafeína. Os recomiendo que lo compréis de buena calidad por dos motivos. Uno, porque las propiedades van a ser mejores, va a tener más propiedades. Y dos, porque va a estar más bueno, se nota en sabor. Si puede ser ecológico, pues también mucho mejor. Nos va a ayudar también a estar más despiertos, por ejemplo, si tenemos una competición, vamos a correr una carrera, tenemos que estar un poquito más espabiladas, espabilados, pues una cucharadita de té macha nos va a ayudar a mantenernos más despiertas. Lo bueno que tiene además el té, en comparación con el café, es que el café normalmente te da más energía mucho más rápido, pero también baja más rápido. Sin embargo, el té como tiene el etéanina, lo que hace es que contrarresta un poquito ese subidón y nos va dando el subidón, pero poquito a poco. Entonces, nos mantiene con la energía durante más tiempo, aunque es menos subida de golpe. Esto es en líneas generales, porque sí que he conocido a gente que me dice que el té le bombea mucho el corazón, le pone muy nerviosa. Esto lo podremos hablar más en profundidad en otros vídeos, porque suele ir acompañado de la calidad del té y del corte y de otros factores. Pero bueno, en líneas generales, si a ti el té te sienta bien, te gusta, te recomiendo el té macha, porque además en batidos queda súper bien, en batidos, en smoothies, queda súper bien, nos da mucha energía, nos mantiene la energía bastante en el tiempo y es un chute de antioxidantes también. Así que, té macha. Si puede ser de buena calidad, cuanta mejor calidad, mejor. Y el siguiente ingrediente es la remolacha. En este caso, bueno, yo la tengo aquí colada y... Bueno, yo en este caso la tengo aquí pelada y cortada, pero más o menos será de este tamaño, aunque podríamos poner más si nos gusta, cuanta más mejor. ¿Y por qué vamos a añadir la remolacha? Bueno, según un libro que os dejo en la descripción, por si queréis leerlo, que es maravilloso, a mí me encanta, si se interesa el tema de la nutrición, es, se entiende muy bien y además está llenísimo de información valiosa, ¿vale? Os lo dejo en la descripción. Bueno, es del doctor Michael Greger, que se llama Comer para no morir, el título es un poco así, pero el interior está muy muy bien, de verdad. Bueno, este libro dice que la remolacha es rica en nitratos, la remolacha y otras verduras que luego os comentaré. ¿Y qué pasa con esos nitratos? Que el cuerpo puede convertirlos en óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que hace es que ayuda a la dilatación de las fibras de las arterias. Lo que hace es que si la arteria está así, pues se pueda dilatar un poquito más, por lo que va a pasar mayor cantidad de sangre. Esto va a permitir que hiere más sangre oxigenada a los músculos y el cuerpo lo que va a hacer es extraer más energía de este oxígeno. Según los estudios que se mencionan en el libro, parece que se aumenta la resistencia con un menor consumo de oxígeno. Por eso se recomienda consumir con media taza de zumo y remolacha, o tres remolachas más o menos así, unos 250 gramos de remolacha, entre dos o tres horas antes del inicio de la competición. Bueno, lo podéis probar si tenéis alguna competición, si no os sienta mal la remolacha, obviamente esto no es una recomendación para personas que tengan alergia a la remolacha o les siente mal, pero si practicáis deporte, os recomiendo que lo probéis, que de vez en cuando os toméis un zumo de remolacha, en este caso podríamos poner más. Yo estoy uniendo un poquito con todo, con el temacha, todo esto nos va a dar mucha energía, pero podéis probarlo y tomaros un zumo, media taza de zumo de remolacha, a ver si os funciona y si os vendéis más, si es entre dos o tres horas antes de la competición. Bueno, pues algo que nos queda, bueno, voy a añadir la remolacha y a triturar. Yo ahora sí que voy a entrenar, pero no tengo competición, así que no me hace falta tomarme la media taza de remolacha entera, porque lo que voy es dentro de un rato, voy a salir, voy a ir a la montaña y luego volveré y haré pilates, pero no tengo competición, no tengo ninguna competición en la que me tenga que tomar la taza entera, pero esto todos los días, un poquito de remolacha, es una maravilla. Y ahora os cuento otras verduras que también son ricas en nitratos. Bueno, 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 pues aquí está el zumo, mirad qué color. Uy, a ver, esto es una maravilla. Y mientras os voy a contar otros vegetales que también son ricos en nitratos, de hecho, hay alguno que tiene más que la remolacha. Voy a mirar la chuleta, porque no me las sé todos. Por ejemplo, la acelga roja también es rica en nitratos, la hoja de la remolacha, también que se come en ensalada, está buenísima, la lechuga de hoja de roble, la rúcula es la que más tiene de nitratos, el cilantro, la alga vaca y en general las verduras de hoja verde. Así que, bueno, una buena ensalada con rúcula, remolacha cada día y nos va a dar un buen chute de nitratos y vamos a ir a tope para entrenar. Bueno, nada más, muchas gracias por estar al otro lado. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, cuéntame lo que quieras en comentarios si te ha gustado esto, si lo has probado, si lo conocías o qué tipo de batidos o qué tomas antes de una competición o antes de ir a entrenar. Déjamelo por aquí y nada más, muchas gracias por estar al otro lado. Ya sabes que este es tu canal de alimentación natural.